Se organiza el Plan Estratégico Territorial en la Comuna 1 para este año 2018. Conozca los detalles. Continúa el trabajo para la organización del Plan Estratégico Territorial en la Comuna 1 en Soacha. Aquí los detalles. Estamos participando en el proceso de desarrollo de actividades con la Junta de Acción Comunal ligadas al Plan Estratégico Territorial apoyada por Fundación Social. ¿Desde hace cuánto y en qué proyecto participan? Participamos en el proyecto de espacios públicos priorizados por la misma comunidad y estamos generando desde hace más o menos incidencia, hace unos 4 o 5 años, que lleva el proceso de desarrollo del Plan Estratégico Territorial en la Comuna 1 con la Junta de Acción Comunal. ¿Cómo les ha parecido el proceso? A mí el proceso me parece lógico, concreto. Todo proceso comunal, todo proceso comunitario tiene efectos, una curva de aprendizaje. Vamos aprendiendo, pero es un ejercicio que se está logrando con varias organizaciones sociales de la comuna y va bien. O sea, ya tenemos resultados de apropiación por parte de la comuna y de la gente en la comuna. Nosotros en este momento estamos participando en el Plan Estratégico Territorial. ¿En qué proyecto están participando como Junta de Acción Comunal? Entornos protectores, niños y niñas y jóvenes y adultos mayores. ¿Cómo les ha parecido ese proceso? Pues excelente, pero entonces queremos nosotros como líderes comunitarios invitar a la comunidad, que nos ajuntemos para hacer un equipo, para poder lograr nuestros objetivos, nuestros proyectos. ¿Desde cuánto hace que participan en el Plan Estratégico Territorial? Actualmente nosotros estamos participando desde el 2017, el año pasado. Sí.